¡Hola! ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Esta mañana voy a hacer una receta, le decimos la receta de mi mamá, porque ella siempre nos hacía esta receta y esta receta lleva carne, lleva tomatillo, dos ajos y chile árbol. Yo aquí ya lo lavé y lo puse a remojar un poquito con agua caliente. Vamos a necesitar sal con somate y un poquito de maseca. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne. Pueden usar una carne que sea suave, como milanesa o bistec suave y vamos a cortarla en cuadritos chiquitos. Y es muy, muy, muy sabroso este guiso. Depende de cómo lo quieran ustedes. Si lo quieren picoso pues le pueden poner suficiente chile árbol, pero si no lo quieren tan picoso pueden poner poquito chile árbol y nada más le ponen unos dos chiles guajillos para que le de colorcito. Pero a nosotros nos gusta picoso, entonces le ponemos puro chile árbol. no se tiene que guisar tanto porque tiene que quedar en su jugo la carne y vamos a prenderle, vamos a dejarlo así alto para que se caliente rápido. En lo que yo muelo la salsa aquí. Vamos a estar poniendo los chiles, los dos ajos, dos dientes de ajo grandes y los tomatillos. También vamos a estar poniendo dos cucharadas de maseca. Esto sirve para que el caldito de la salsa espese. Voy a poner tres. Esto es más o menos como una taza de agua, taza y media yo creo. Como no agarro un color tan rojito, entonces voy a poner dos chiles. Guajillo. Y lo corte en pedazos más o menos chicos y delgaditos y se cocina bien rápido. Y lo corte en pedazos más o menos chicos y delgaditos y se cocina bien rápido. Y aquí vamos a estar poniendo la sal. Un poco así porque voy a poner también un poco de consomate. Puede usar consomate o consomé de pollo. Lo que usted tenga o lo que le guste más. Y así vamos a estar tapando nuestro sartén para que se cocen en su jugo. Para esta receta podemos usar tortillas de maíz recién hechas. Es bien sabroso con tortillas de maíz recién hechas. Pero también con tortillas de harina. Y ahorita voy a prender mi comal porque ya tengo lista la masa. Entonces ahorita nada más vamos a extender las tortillas y estarlas cociendo mientras el guiso sale. Pues lo vamos a visitar a mi mamá. Ellos llevan la ilusión de comer esta comida, que ella les haga este guiso. Y le sale delicioso. A mi hijo le encanta. Yo lo preparo y yo siento que si me sale riquísimo. Pero a mi mamá le sale delicioso. Y acompañado con unos frijolitos recién cocidos. Ese guiso está riquísimo. O con una sopa de arroz. Como podemos ver aquí ya la carne está soltando todo su jugo. Y lo vamos a dejar un ratito más porque todavía le falta un poquito. Si? Y lo vamos a dejar que? Vale. y aquí ya nuestra la carne está blandita bien blandita y tiene su jugo entonces es aquí donde vamos a integrar la salsa si ustedes no quieren este dejar la carne así en su jugo pueden dorarla y también sale muy rica pero así sale riquísima y aquí mismo vamos a estar poniendo un poco de consomate más o menos como una cucharita y media van a ver que les va a encantar y en lo que esto está vamos a dejarlo hervir unos 5 minutos nada más y mientras hierve yo voy a estar cociniendo unas tortillas de harina ya para comer ya está espesando la salsa es por las cucharaditas de maseca que le pusimos y así es como debe de quedar espesito está oliendo bien rico y 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 Miren, ya quedó nuestro guiso, quedó riquísimo. Les aconsejo que lo preparen. Este guiso va muy bien también con carne de venado. Es riquísimo con carne de venado. Vamos a hacer un plato. Vamos a hacer con nuestras tortillas. Así es como quedó ya. Otra vez muchas gracias y que Dios les bendiga ricamente y vamos a probar la comida. Está riquísimo. Les recomiendo esta comida, prepárenla. Les va a encantar. Nos vemos hasta la próxima, que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!